Y bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el análisis de rentabilidad que hicimos sobre las emisoras del Standard & Poor's 500. Nada más déjenme presentarles. Ok. Bueno, hicimos este análisis para las cifras del segundo trimestre en el cual, bueno, para los que no saben, las medidas sobre las que nos basamos son sobre el ROIC, Return on Invested Capital, los retornos sobre el capital invertido, el cual se calcula como el EBITDA sobre el capital invertido, todo a 12 meses, que si lo multiplicamos por un 1, que es ventas entre ventas, podemos desagregar este indicador, ¿no? La podemos calcular como la rotación de capital invertido, que es ventas entre capital invertido, por el margen EBITDA, que, como saben, se calcula como EBITDA entre ventas a 12 meses. Ahora bien, en cuanto al otro indicador, es el retorno sobre capital, o ROE, Return on Equity, el cual se calcula como la utilidad neta sobre el capital contable, que si lo descomponemos a través del análisis Zupont, que igualmente es multiplicar por 1, este indicador, pues podemos desagregar en tres factores el ROE, ¿no? Tenemos el margen neto, que se calcula como la utilidad neta sobre las ventas, la rotación de los activos, que es ventas entre activos totales, y sobre el multiplicador de capital, que nos habla un poco sobre la estructura de capital de las empresas, que es calculado como activo sobre capital contable. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados en el segundo trimestre? Pues, en términos de ROE, observamos que en la comparativa anual, fue mejor, este indicador se situó en 21.78%, lo que representó un crecimiento de 320 puntos base año con año, y de 50 puntos base respecto al trimestre anterior. Sin embargo, por el lado del ROE, este disminuyó en su comparativa trimestral, o sea, respecto al trimestre anterior, lo que nos da una señal de que ya las alzas en las tasas de interés por parte de la FED están afectando la utilidad neta de las empresas. Esto principalmente porque vimos un retroceso en el margen neto, y pues, a pesar de que la utilidad operativa de las empresas está creciendo, como lo podemos ver en ROE, pues las utilidades netas se ven afectadas ya por los altos niveles en las tasas de interés. Bueno, y ahora, al desagregar el análisis de ROE, podemos observar que el margen EBITDA se ubicó en un nivel de 19.96%. Esto representó un crecimiento de 113 puntos base respecto a su comparativa anual, y de tan solo 13 puntos base año con año. Este fue el nivel más alto en los últimos cinco años para el nivel agregado del índice, lo que demuestra que las empresas están generando mayores flujos operativos. Y por el lado de la rotación de capital invertidos, este se situó en un nivel de 1.09, lo que representó un crecimiento de 10 puntos respecto a su comparativa anual, y de 181 en su comparativa trimestral, en la medida en que las ventas presentaron crecimientos mayores respecto al capital invertido. El capital invertido se vio afectado principalmente por crecimientos marginales en los activos, mientras que observamos disminuciones importantes en los niveles de efectivo de las empresas, y crecimientos marginales igual en la deuda por parte de ellas. Ahora, al analizar este indicador en términos por sector, podemos observar que dos sectores, el sector tecnología de información y el sector financiero, fueron los únicos que disminuyeron en su comparativa anual, mientras que en su comparativa trimestral, disminuyeron su ROIC más sectores, incluso el sector de servicios de comunicación presentó disminuciones, y al igual que el sector de consumo básico. Y bueno, podemos observar que el sector tecnología de información presenta el ROIC más alto de los 11 sectores analizados, esto se ha mantenido en el periodo de estudio que hemos hecho, que es desde el 2010, siempre ha sido el sector con mayores niveles de rentabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!